Hoy sábado 30 de mayo 2015 estamos nuevamente junto a usted y gracias mil por estar con nosotros para conocer información sobre ofertas de departamentos en venta ubicados en zona centro, zona norte, zona este, casas en venta, lotes, terrenos, edificios, distintos tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba con contacto directo con sus propietarios. Está usted a punto de conocer este tipo de información en imágenes y con contacto directo con sus propietarios. Bienvenidos a MADRE, revista de inmuebles. Comenzamos así hoy sábado 30 de mayo prácticamente cerrando este quinto mes del 2015. Comenzamos ubicándonos en zona sur de Cochoamba para presentarle dos casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario. Contacto directo con sus propietarios para más información. Bienvenidos a MADRE. Oferta de caso en venta sobre 1,274 metros cuadrados de terreno en planta baja en Valle Hermoso, cerca a la avenida Petrolera y Siglo XX, cerca a colegios y centros médicos. Cuenta con tres dormitorios, cocina con cajonería baja y mesón, ambiente de living comedor, baño compartido, patio muy amplio, jardín delantero, dependencias de servicio, documentos al día. La entrega es inmediata, se acepta financiamiento bancario, el precio 260 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 480 metros cuadrados de terreno, muy próxima al circuito Bolivia, en zona La Rinconada. Cuenta con una suite con ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón y despensa, living comedor con piso de porcelanato, estar familiar, garaje amplio para cinco vehículos, dos patios, jardín, dependencias de servicio, documentos al día. Se acepta financiamiento bancario, el precio 210 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Atención, casa en venta con terreno de 350 metros cuadrados de superficie en urbanización como zona sur de Cochoamba. Oferta que llega así de primera mano. Recuerde que también puede volver a revisar esta oferta y todas las ofertas que hoy vamos a compartir con usted en televisión. Puede volver a revisar esta información las veces que quiera, en el momento que usted requiera, en www.mave.com.au. Veamos Casa en Venta, urbanización Cobol, con contacto directo con su propietario. Oferta de Casa en Venta, en zona este, sobre 350 metros cuadrados de terreno, en planta baja, en la urbanización Cobol, a dos cuadras de la parada del micro Y. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, baño compartido, garaje para dos vehículos, jardín, patio amplio para futuras construcciones. A muy buen precio, 58 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Industria Metalúrgica y Servicios Plus Estil está junto a Mave, revista de inmuebles clasificados. Esta empresa es la primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Cuentan con certificaciones internacionales y certificación IPNORCA en cada uno de sus productos. Por cierto, estos, sus productos son de elaboración propia. Garantía de cada uno de ellos, desde la materia prima. Comuníquese con Plus Estil, usted que es constructor, que es constructora, usted que, por ejemplo, va a construir su casa. Comuníquese con ellos para hacer su pedido o para conocer más sobre estas propuestas que tiene Plus Estil. Veamos, Plus Estil está junto a Mave. Plus Estil, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Estil le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Estil, garantía del producto desde la materia prima. Plus Estil, visítenos. Tiene un capital ahorrado y desea invertirlo en la adquisición de una propiedad comercial, por ejemplo. Atención que tengo tres ofertas para usted en instantes, ubicaciones zona oeste y las dos últimas ofertas en zona centro de Cochoamba. Pueden revisar la ubicación precisa de estas ofertas en nuestra página web en www.mave.com.bo. Pueden encontrar de forma rápida y práctica alguna oferta en particular que sea de su interés a partir de los teléfonos de contacto con su propietario o propietaria. En nuestro sitio de internet, le reitero, la dirección www.mave.com.bo. Esta vez vamos a revisar propiedades comerciales en venta para inversionistas. Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo, a la altura de kilómetro siete y medio. Sobra un terreno de tres mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados, con superficie construida de mil ciento cuarenta y un metros cuadrados. El frente del terreno, treinta metros. El fondo, ciento veintidós. Cuenta con dos piscinas para niños y mayores. Cantina, escenario, con galpón que cubre el sesenta por ciento del terreno. Actualmente está en funcionamiento. Cuenta con licencia para fiestas bailables. Con excelentes ingresos. Con todos los servicios básicos instalados. Excelente acceso a transporte público las veinticuatro horas. El precio es de regalo y es negociable. Quinientos cincuenta dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario. Propiedad comercial para inversionistas. Oferta de propiedad comercial en venta. A precio de lote, sobre la avenida Aroma, en zona altamente comercial, con dos mil metros cuadrados de terreno. Con veinte metros de frente, con dos salidas hacia calle. Actualmente, esta propiedad comercial cuenta con excelentes ingresos por concepto de alquiler. Ideal para usted, inversionista. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Setecientos cincuenta dólares por metro cuadrado. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces. Comuníquese con nosotros sin ningún compromiso para más información. Oferta de propiedad comercial en venta. En zona de las cuadras, sobre la avenida 9 de abril. Edificio con ingreso independiente para salón de eventos. Con cuatro departamentos independientes. Cada uno de ellos con tres dormitorios. Ambiente de living comedor. Cocina amplia con cajonería baja. Y dos baños compartidos. Actualmente, el salón de eventos está en funcionamiento. Con capacidad para doscientos noventa personas. Con mezanine. Cuenta con bar. Siete baños. Dos cocinas. Jardines y fuente de agua en el ingreso. El precio, quinientos setenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Si usted tiene un departamento en venta. Tiene una casa en anticrético o alquiler. Llámenos. 466-4664. Diariamente, muchas personas con requerimiento para comprar un inmueble. De repente, para tomar un anticrético o un alquiler. Sintoniza Mave Revista de Inmuebles. Usted puede llegar con su información a miles de personas por televisión. En Cochohamba, en Potosí y en Oruro. Estamos compartiendo Mave Revista de Inmuebles Clasificados. Y a través de internet llegamos a millones de personas. En nuestra página web. También queremos publicar, promocionar su oferta. En imágenes, con sus teléfonos de contacto en pantalla. Y por supuesto, no olvide que en nuestra página web. Incluimos información mucho más detallada. Como por ejemplo, la ubicación exacta de su oferta. Llámenos a 466-4664. O también comuníquese con nosotros al 764-56617. Queremos ayudarlo. Ayudarla a que usted de forma directa pueda realizar la transacción de su inmueble. Ya sea compra-venta, de su alquiler o su anticrético. Sin ningún tipo de intermediación. A partir de este despliegue publicitario bastante efectivo. Con resultados comprobados. Comuníquese con nosotros en horarios de oficina. Información importante. Esta vez tenemos dos casas en zona norte. Y una casa en venta en zona este de Cochoamba. Son ofertas de primerísima mano. Con contacto directo con sus años. Oferta de casa en venta por motivo de viaje en excelente estado. Sobre 504 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. A cuadra y media de la avenida Circunvalación y Villalobos. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con mesón, cajonería alta y baja y despensa. Ambiente de living comedor con chimenea. Dos baños compartidos con muebles empotrados. Mesón de mármol y tina. Garaje para cinco vehículos. Dos jardines. Dos patios. Parrillero. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 255 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 509 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En urbanización cerrada, El Mirador. La casa cuenta con dos departamentos independientes. El primero con una suite con piso de parquet y dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Bar. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios. Suite. Living comedor. Cocina equipada. La casa cuenta con garaje amplio para cuatro vehículos. Terraza. Dos patios. Dos jardines. Parrillero. Piscina temperada con hidromasajes. El precio de esta casa en venta es ofertable. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. En planta baja. A la altura del kilómetro 2 de la avenida Villazón. Una cuadra hacia el norte. Con planos aprobados para construcción de segundo piso. Cerca colegios de prestigio. Entre sus ambientes, cuenta con cuatro dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Garaje amplio para cuatro vehículos. Dos patios. Una tienda. Cerca al servicio de caminos. Y a entidades financieras. El precio, 113 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Bloque de vendidos en Mave. Es importante recordarle que ya son muchísimas las personas, propietarios y dueñas de inmuebles que se han promocionado en Mave. Revisan inmuebles clasificados tanto por televisión como en Internet que pueden dar su testimonio sobre la efectividad de esta publicidad masiva de difusión diaria. Muchos ya se han beneficiado ellos mismos. Ellas mismas han podido vender sus inmuebles sin ningún tipo de intermediación. Usted también haga lo mismo. Lo invito. La invito a que se comunique con nosotros al 4664-664 o al número celular 764-56617. Queremos explicarle a detalle sobre alcance de esta publicidad y sobre las ventajas y beneficios que usted va a poder tener al poder llegar a millones de personas, a miles de personas por televisión y a muchísima más cantidad de personas por Internet con su oferta de imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla. Revisamos vendidos en Mave. Oferta de lote en venta en Tequipaya, a una cuadra hacia el norte de la calle Caracol, terreno próximo al colegio Tequipaya. Oferta de casa en venta en provincia, en inmediaciones de las granjas de Inva, en zona Combuyo. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba, a cuadra y media de la avenida Chapay. Propiedad comercial a la venta sobre la avenida Kiliman, con vivienda en la segunda planta, muy próxima a la avenida 6 de Agosto. Las siguientes ofertas son para aquellas personas que requieren comprar una casa en zona norte, pero con financiamiento bancario. Usted no cuenta con el capital íntegro para comprar una casa en zona norte, estas son excelentes alternativas para usted. Revisamos, son tres ofertas con contacto directo con sus propietarios. Oferta de casa a la venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 363 metros cuadrados de terreno, en inmediaciones del Templo Mormón, sobre la calle Cafetales. En cada nivel, un departamento independiente. Dos de los mismos cuentan entre sus ambientes con una suite y dos dormitorios, además de dependencias. El tercer departamento cuenta con una suite y un dormitorio con dependencias completas. Además, garaje para tres vehículos. Altillo con ropero empotrado, jardín, parrillero, terraza, dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 260 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 400 metros cuadrados de terreno, en temporal de Calacala, a dos cuadras de la avenida Circunvalación, sobre la avenida Hernando Ciles. Cuenta con una suite con tina, tres dormitorios con balcón, cocina con cajodería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario y mesón. Living comedor con piso de granito, estar familiar, garaje para dos vehículos, altillo con piso, dos patios amplios, dos jardines, dependencias de servicio. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 265 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, en inmediaciones de la Universidad de Calacala. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite, con jacuzzi y vestidor, una suite con balcón, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajodería alta y baja, mesón, extractor de grasas, despensa y comedor de diario. Living comedor, dos baños compartidos con muebles empotrados, garaje para cinco vehículos, terraza, tres jardines, barrillero con mesón. La casa cuenta con finos detalles en madera curupao. El precio es ofertable, 255 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. No olvide visitar nuestro sitio en internet www.mave.com.bo. En este sitio web, usted va a conocer las ofertas que hoy le presento por televisión, pero va a conocer las ofertas mucho más a detalle. Va a poderlas revisar las veces que quiera. Incluso va a conocer la ubicación exacta en un mapa de Cochoamba, la ubicación exacta precisa de cada oferta que se presenta en este espacio televisivo. El MADE revisa de inmuebles clasificados. A partir de los teléfonos de contacto con el propietario o la dueña de cada oferta que conoce aquí, puede encontrar esa oferta en particular en nuestro sitio en internet. Esta vez son lotes en venta, ubicaciones zona este y zona sur. Quiero dejarlos con lotes que por la superficie son ideales, son perfectos para usted que desea comprar un terreno y construir su casa propia. Oferta de lote urbano en venta en Esmeralda Norte, a tan solo 30 metros de la avenida Circunvalación. Con 378 metros cuadrados de superficie, con 12 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios básicos, incluido el gas domiciliario. Además cuenta con construcción de dormitorio y baño. Cerca a la Casa Coliseos y Mercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 63 mil 500 dólares. Esta oferta es de MADE Bienes Raíces. Para más información, tome contacto con nosotros. Con gusto lo atenderemos. Oferta de lote en venta. Muy próximo al camino a Alba Rancho. En Kenamari. Con 1,350 metros cuadrados de superficie. Y 17 metros de frente. Con documentos al día. Apto para empresa o vivienda. Se acepta financiamiento bancario. Para más información sobre este lote en venta, comuníquese de forma directa con el propietario. El precio, 67 mil 800 dólares. La invitación siempre va a estar abierta para que se pueda comunicar con nosotros. Usted que es la dueña, que es el propietario de repente de un edificio en venta. Tiene un galpón en venta, anticrético o alquiler. Es una casa en oferta en Cochamba. Es un terreno, es un lote, un apartamento. ¿Qué tal si nos llama? Estamos proponiéndole presentar su oferta por televisión, porque la televisión sí vende. Vamos a presentar su información, su oferta en imágenes, porque una imagen habla más que mil palabras. Además, vamos a acompañar su oferta de sus teléfonos de contacto, para que usted misma, usted mismo como propietario de ese inmueble, pueda realizar la transacción sin ningún tipo de intervención. Hablamos de una publicidad efectiva por televisión y por internet. Le presentamos esa opción a usted. Comuníquese con nosotros al 4664-664 o también el número celular 764-56617. Más información importante. En este instante tenemos ofertas también para aquellas personas que requieren comprar una casa en condominio. Tiquipaya y también la zona este son las dos ubicaciones en las cuales vamos a conocer ofertas de casas en venta. Veamos, por favor. Oferta de casa en venta en inmediaciones del Colegio Tiquipaya, en condominio cerrado Bretaña, sobre 1,450 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos suites, una de ellas con romperio empotrado y la otra con vestidor y tina. Dos dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, despensa y mesón de mármol. Dos ambientes de estar familiar, uno en el interior y otro exterior. Parrillero, dos ambientes de depósito, garaje para cuatro vehículos, jardín amplio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 295 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Oferta de casa en venta a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida Circunvalación Este, con 300 metros cuadrados de terreno. En la urbanización Food, cuenta con una suite con vestidor y tina. El mesón del baño es de mármol. Un dormitorio con vestidor. Otro ambiente de dormitorio con ropero empotrado. Baño compartido con tina y mesón de cerámica. Dos ambientes de estar familiar. Escritorio con mueble empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Mesón de granito y comedor de diario. Living comedor. Dos jardines. El precio, 188 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. www.move.com.bo Hace instantes le hablaba acerca de la opción que tenemos en nuestra página web. De poder encontrar alguna oferta en particular que ha visto en este espacio televisivo y es de su interés particular. Copia los teléfonos de contacto con el o la propietaria de aquella oferta que le interesa conocer. Ingrese este número telefónico en su pantalla, en la parte izquierda superior. Presione Enter y se va a habilitar un marcador color celeste en un mapa de Cochamba. Este marcador representa a la oferta en particular de su interés. Haga clic sobre el marcador, ingrese a ver más detalles y conozca así información realmente detallada y completa. En fotografías, vaya conociendo la oferta de su interés. También tenemos información en un video publicitario. Además, información en texto sobre las características de ese inmueble. Y por supuesto, un dato solamente útil para tomar una excelente decisión a la hora de adquirir un inmueble en Cochamba. Conozca la ubicación precisa de esa oferta en un mapa de Cochoapa. www.mave.com.au Visite nuestro sitio en internet en cualquier momento del día o de la noche. Seguimos con más. En este instante revisamos tres ofertas de casas en venta. Ubicación zona este. Las tres ofertas se pueden vender con financiamiento bancario. Para más información, tome contacto directo con sus propietarios. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 550 metros cuadrados de terreno. En urbanización Seedums Norte. Entre sus ambientes, cuenta con tres suites con vestidor y box de ducha. Cocina con cajodería, alta y baja. Mesón, comedor de diario y despensa. Ambiente de living comedor con chimenea. Baño compartido con mesón de granito y box de ducha. Estar familiar. Garaje amplio para seis vehículos. Barrillero, dos patios. Piscina en el interior de la casa con calentador. Dependencias de servicio. Cuarto de máquinas. Y cuarto de planchado. Cuenta también con un departamento auxiliar. El precio, 210 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta. Sobre 345 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En urbanización Lab. A una cuadra de la avenida Villazón. A la altura del kilómetro siete y medio. A tres cuadras de la Universidad Udabol. Entre sus ambientes, cuenta con seis dormitorios con piso de parquet. Cocina con cajonería baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Terraza. Garaje para dos vehículos. Dos jardines. Con árboles frutales. Patio. Dependencias de servicio. Cuenta con agua las 24 horas. El precio, 125 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta. De tres plantas. En inmediaciones de la Rotonda del Castillo. Dos cuadras al norte. En zona tranquila. A dos cuadras de la avenida Villazón. Cuenta con dos suites. Con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Misón. Comedor de diario. Despensa y a la cena. Ambiente de living comedor. Dos baños compartidos. Estar familiar. Garaje techado para tres vehículos. Dos jardines. Dos patios. Te acepta financiamiento bancario. El precio, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Seguimos presentando la oferta de casas. Esta vez son tres ofertas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Esta es la época ideal para poder vender su mueble, su casa, departamento, lote, edificio, porque las condiciones del mercado inmobiliario son ideales. Le presenta muy buenas opciones, por ejemplo, trabajar con financiamiento bancario para vivienda social. Es el caso de estas tres casas en venta. Veamos. Oferta de casa en venta a estrenar sobre 283 metros cuadrados de terreno, en planta baja, en Valle Hermoso, detrás de yacimientos, documentos al día, entre sus ambientes, tres dormitorios, cocina con cajonería baja y mesón, baño compartido con mueble empotrado. El mesón es de granito, living comedor, garaje para dos vehículos, jardín exterior e interior. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 62 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar sobre 348 metros cuadrados de terreno, detrás de la aduana, sobre las rieles, por la zona, módulos policiales y colegios, cuenta con tres dormitorios, cocina con cajonería baja y mesón, ambiente de living comedor, garaje para cinco vehículos, baño compartido con box de ducha, patio amplio. Jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 98 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en buen estado, en planta baja. En la final, avenida Hernán Ciles. La entrega es inmediata. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, ambiente de living comedor. Baño compartido. Garaje para tres vehículos. Patio. Cerca de la casa existen parques. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. Cuenta con amplio jardín para futuras construcciones. El precio, 90 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Bloque de vendidos en Maves, segunda parte. Recuerde que usted también se puede beneficiar de esta publicidad masiva de difusión diaria por internet y por televisión. Comuníquese con nosotros para también incluir su oferta al 4664-664 o al número celular 764-56617. Usted mismo, usted mismo va a vender su inmueble a partir de esta publicidad. Atención, sin ningún tipo de intermedición. Lámenos. Oferta de lote en venta en la final Avenida Chilimarca. Oferta de lote en venta en inmediaciones del Bosque 2, en Urbanización A y G. Oferta de casa en venta en excelente estado, en inmediaciones de la plazuela Virrey Toledo. Sobre la calle Francisco Viedma, esquina pasaje Vicuña. Oferta de casa en venta en Colcapirua. De dos plantas a 20 metros de la Avenida Reducto. Cambiamos de tipo de oferta. Es un alquiler, un departamento, un alquiler en zona oeste. Atención, la ubicación. Está ubicado en inmediaciones de lo que es la Avenida Tadeo Aenque y Beijing. Esta oferta viene con contacto directo con su propietario. Si usted tiene una oferta en anticrético alquiler, también llámenos 4664-664. Veamos, un departamento de zona oeste en alquiler. Oferta para usted. Oferta de departamento en alquiler. A Estranar. Con 105 metros cuadrados de superficie. En inmediaciones de la Avenida Tadeo Aenque y Beijing. En zona tranquila. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. La cocina está equipada con refrigerador y cocina. Living comedor. Baño compartido con mesón de granito. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. El precio, 500 dólares. Se requiere, como adelanto, tres meses de garantía. Para más información, comuníquese con la propietaria. Revisamos tres ofertas ubicadas en zona sur de Cochoamba. Son dos casas y un edificio. Quiero dejarlos con esas ofertas que, por supuesto, las puede volver a encontrar o las puede volver a revisar en todo caso en nuestro sitio en internet. www.mave.com.o Dos casas y un edificio en venta. Tres ofertas con contacto directo con sus propietarios en zona sur de Cochoamba. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 398 metros cuadrados de terreno. En zona autoventa. A una cuadra al sur de la avenida Beijing. Entre sus ambientes. Cuenta con una suite corro pero empotrado. Dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Garaje techado para tres vehículos. Parrillero. Patio. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Además, una tienda hacia la calle. Actualmente en funcionamiento. El precio, 182 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de edificio en venta a una cuadra del avión. Sobre 450 metros cuadrados de superficie. Con 920 metros cuadrados construidos. El edificio cuenta con cuatro departamentos independientes. Cada departamento consta de tres dormitorios. Ambiente de living comedor. Cocina con mesón de mármol. Y baño compartido. Además, el edificio cuenta con salón de ventos de dos plantas. Con capacidad de 450 personas. Con dos cocinetas y baños. Además de depósito en la parte posterior. También cuenta con jardín delantero y garaje para cuatro vehículos. Por motivo urgente de viaje. El precio, 780 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en muy buen estado. Sobre la avenida Chapare. Cerca a la avenida Panamericana. A cuadra y media del templo María Auxiliadora. Sobre 300 metros cuadrados de terreno. Cuenta en total con nueve dormitorios. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Tres baños compartidos. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Dos patios. Dependencias de servicio. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Construcción con materiales de primera. El precio, 280 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Tenemos un nuevo bloque de vendidos. Y quiero recordarle que si usted ya ha conocido alguna oferta en particular de su interés, tome contacto directo con el dueño o con la propietaria de ese inmueble lo antes posible. Porque los inmuebles que se promocionan en MAVE, revista de inmuebles clasificados, tanto por televisión como por internet, se han vendido. Y se están vendiendo. Apresúrese, comuníquese con él o con la propietaria de aquel inmueble que es de su interés. Veamos, vendidos. Casa en venta en Zona Este. A estrenar en Pacata y mediaciones del Colegio Boyaroski. Lote en venta en Zona Este. A media cuadra de la Circunvalación, en Esmeralda Norte. Oferta de casa en venta sobre 794 metros cuadrados de terreno. En la OTB, Florida, a una cuadra de la Blanco Calino. Con financiamiento bancario para vivienda social. Se pueden vender las siguientes ofertas. Son departamentos. Vienen cada una de esas ofertas acompañadas de los teléfonos de contacto con sus propietarios. Usted tiene un departamento en venta, de repente en anticrítico o alquiler. Llámenos 4664-664. Tenemos un espacio especial para que su oferta también sea protagonista. En MAVE, revista de inmuebles clasificados. En este instante estamos compartiendo este programa no solamente en Cochoamba, a miles de personas en Cochoamba. También estamos llegando hasta Oruro a través de Telefuturo. Y, por supuesto, hasta Potosí a través de Católica TV. También hasta el Valle Alto de Cochoamba. Ojo, llámenos. Queremos llegar a miles de personas por televisión con su oferta en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla. Y también publicar su oferta en nuestro sitio web www.move.com. Y por si eso fuera poco, podemos promocionar su oferta a través de una o en una red social de mucho alcance, como es Facebook, de una manera muy especial, también con sus teléfonos de contacto en pantalla. Comuníquese con nosotros, 4664-664 o al celular 764-566-170. Oferta de departamento en excelente estado, a tres cuadras de la Plaza Colón, en El Prado, en excelente ubicación residencial, sobre la avenida Ayacucho. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dormitorio con ropero empotrado, escritorio con mueble empotrado, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas y despensa. Ambiente de living comedor con mueble empotrado, baño compartido con mesón de granito y mueble empotrado. La venta incluye cortinas y lámparas de cobre y cuero. Áreas comunes como salón de reuniones. El precio, 76 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en excelente estado, con 106 metros cuadrados de superficie. Cerca al Icenorte de la avenida Melchor Pérez Ruiz, sobre calle Irigoyen. Cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas y mesón. Living comedor con piso de parquet. Baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. La entrega es inmediata. El precio, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta en excelente estado. Con 96 metros cuadrados de superficie. En zona céntrica de Cochabamba. Sobre la avenida Libertador Bolívar. Cuenta con una suite con tina. Y ropero empotrado. Dormitorio con ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Baño compartido con box de ducha. Estar familiar. Ambiente de living comedor con piso de parquet. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Completamente ofertable documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio de este departamento, 78 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con los teléfonos que aparecen en su pantalla. La siguiente oferta está ubicada cerca en inmediaciones del Parque Lincoln. Si usted desea revisar la ubicación precisa, ingrese a nuestro sitio en internet www.mave.com.bo para poder conocer la ubicación exacta de esta oferta. Lote en venta ideal para construir su casa por su superficie. Contacto directo con el propietario de este cobre. Lote en venta en bonita zona. En inmediaciones del Parque Lincoln. En esquina. Con 455 metros cuadrados de superficie. Con frente de 14.8 metros. Completamente amurallado. Por la zona existen todos los servicios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 175 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Cambiamos de zona hasta zona este de Cochoamba porque quiero dejarlos con dos casas que tienen, por supuesto, información mucho más detallada en nuestra página web con contacto directo con sus propietarios. Son casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario. Oferta de casa en venta por concluir. Sobre 285 metros cuadrados de terreno. En Esmeralda Norte. En barrio Rafael Mendoza. De tres niveles. Con dos niveles casi terminados. Y planta baja por concluir. Entre sus ambientes cuenta con una suite. Tres dormitorios. Cocina. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Estar familiar. Garaje. Terraza. Área de jardín. Además, cuenta con un departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Completamente terminado. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 150 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 530 metros cuadrados de terreno. En la urbanización Sidum Sud. Entre sus ambientes cuenta con cuatro dormitorios. Con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, comedor de diario y despensa. Tres baños compartidos. Con piso de granito. Garaje techado para cinco vehículos. Tres jardines alrededor de la casa. Con árboles frutales. Dependencias de servicio. Departamento auxiliar amplio. Con dormitorio y dependencias. Entrega inmediata. Papeles al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 165 mil. Tome contacto directo con el propietario. Cerca de la terminal de Sacaba. En esta localidad tenemos una casa en venta para presentarle en instantes. Aquí en Mave, revista de inmuebles. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. En inmediaciones de la terminal de Sacaba. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Dos baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Dos terrazas. Dos jardines. Patio. Además, cuenta también con un departamento auxiliar. Con un dormitorio y dependencias. Entrega inmediata. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. No olvide visitar nuestro sitio en internet www.mave.com.au Estamos publicando también en internet ese tipo de información. Información que sabemos que es de muchísima utilidad para usted que está buscando, por ejemplo, comprar una casa, un loto, un departamento, un edificio. Tenemos en nuestra página web, en la parte izquierda, categorías respecto a los tipos de inmuebles que se publican en nuestro sitio web. Que le decía a algunos, como edificios, casas, departamentos. En un mapa de Cochabamba, usted va a poder conocer marcadores color celeste que simbolizan a cada oferta que forma parte de nuestro sitio en internet. Elige el tipo de inmueble que está buscando, presione sobre el marcador de su preferencia, que representa, le decía, a cada oferta publicada en nuestro sitio web. Ingrese a ver más detalles de esa oferta y conozca este tipo de información. En un video publicitario, en fotografías, en texto. También conozca los teléfonos de contacto con él o la propietaria de su mueble. Estamos publicando este tipo de información en internet. Y, por supuesto, algo muy importante, la ubicación precisa. Conozca la ubicación exacta de esa oferta en un mapa de Cochabamba. Puede revisar este tipo de información mucho más a detalle, de forma completa, en nuestro sitio en internet. Le reitero, son ofertas con contacto directo con sus propietarios y propietarias. Esta vez nos ubicamos en Calacala. Tenemos una oferta, es una oferta que viene con contacto directo con sus propietarios en un apartamento de Vendá. Veamos. Oferta de departamento en Vendá, en excelente estado, con 186 metros cuadrados de superficie. En zona norte, Calacala, con hermosa vista panorámica. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Garaje techado con baulera. Terraza. Dependencias de servicio. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con los números de contacto que aparecen en su pantalla. Vamos a cambiar de ubicación. Hasta zona oeste, quiero dejarlos con ofertas de casas en venta. Si usted está buscando comprar un departamento, un lote, una casa, un edificio, sintonice Mave, revisa de inmuebles clasificados. Estamos compartiendo información vigente diariamente. Vamos incluyendo algunas ofertas nuevas que vienen con contacto directo con sus propietarios y propietarias. No olvide que usted también tiene esa oportunidad, esa posibilidad para poder llegar a miles de personas por televisión con su oferta. Por ejemplo, tiene un departamento en venta que de repente ya hace bastante tiempo atrás lo está ofertando por medios tradicionales y hasta el momento no ha logrado venderlo. Llámenos 4664-664. O al celular también comuníquese. Es el número celular 764-56617. Queremos ayudarlo y ayudarle a usted a poder vender su inmueble, dar su anticrético o su alquiler de forma directa. Y lo podemos hacer. Estamos trabajando con medios de comunicación masiva realmente efectivos para ese objetivo, para vender su inmueble. Y usted mismo, sin ningún tipo de intervención, lo va a hacer aquí en Mave. Veamos ofertas de casas en venta en zona oeste de Cochabapa. Oferta de casas en venta de tres plantas en excelente estado, sobre 766 metros cuadrados de terreno, a la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustares, cerca a la Blanco Galindo. Con cimientos antisísmicos. Cuenta con tres suites con vestidor, dos dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor, garaje para cuatro vehículos, dos jardines, patio, barrillero. Además cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Cuenta con gas domiciliario, se acepta financiamiento bancario. El precio, 398 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado de tres plantas, sobre 415 metros cuadrados de terreno. Muy próxima al parque Excombatientes. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Tres dormitorios, uno de ellos con balcón. Escritorio, ambiente de living comedor con piso de mármol. Cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol y comedor de diario. Estar familiar. Garaje para cuatro vehículos, dos patios, terraza, jardín. Dependencias de servicio, papeles al día, entrega inmediata, frente al complejo fabril. El precio, 270 mil dólares, ofertable. Para más información tome contacto con el propietario. Casa en venta en excelente estado, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. A media cuadra del colegio Maryland, sobre avenida, con cimientos antisísmicos. Cuenta con una suite con vestidor y box de ducha. Tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario. Living comedor. Dos baños compartidos. Uno de ellos con tina. Garaje para dos vehículos. Terraza. Tres patios. Jardín. Cuarto de máquinas. Dependencias de servicio. Tienda contra tienda. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 280 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. Con 450 metros cuadrados construidos. En Coña Coña. Una cuadra al norte de la avenida Dorbini. La casa cuenta con dos departamentos independientes. El primero con una suite con vestidor y box de ducha. Dos dormitorios con roperos empotrados. Y dependencias completas. El segundo departamento cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para tres vehículos. Terraza amplia con pilares para ampliación de un cuarto piso. Patio. Jardín. Tres lavanderías. El precio, 240 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Industria Metalúrgica y Servicios Plus Estil. Está junto a Mave, revista de inmuebles clasificados. Esta empresa es la primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Cuentan con certificaciones internacionales y certificación IPNORCA en cada uno de sus productos. Por cierto, estos, sus productos son de elaboración propia. Garantía de cada uno de ellos desde la materia prima. Comuníquese con Plus Estil. Usted que es constructor, que es constructora. Usted que, por ejemplo, va a construir su casa. Comuníquese con ellos para hacer su pedido o para conocer más sobre estas propuestas que tiene Plus Estil. Veamos, Plus Estil está junto a Mave. Plus Estil. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Estil. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista, Plus Estil. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Estil. Visítenos. Esta vez la ubicación es Tiquipaya. Son dos casas que se pueden vender con financiamiento bancario. Si desea conocer información mucho más a detalle sobre alguna oferta en particular que ya ha visto o que va a conocer en este espacio televisivo, ingrese a nuestra página web www.mave.com.au. Estamos publicando en este sitio web incluso la ubicación precisa, la ubicación exacta de cada oferta en un mapa de Cochabamba. Visite www.mave.com.au en cualquier momento de la noche o del día. Hasta Tiquipaya. Acompáñenos, por favor. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre 300 metros cuadrados de terreno de dos plantas. En inmediaciones del Hospital Tiquipaya, a tres cuadras de la Plaza Principal de Tiquipaya, cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón e isla de granito, living comedor, dos baños compartidos, garaje para tres vehículos, dependencias de servicio en terraza, parrillero, jardín, documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio de esta casa, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas, a dos cuadras del mercado de Chilimarca, próximo al colegio Tiquipaya y a hospital. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con ropero empotrado y box de ducha, dos dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón, comedor de diario y despensa, ambiente de living comedor con piso de porcelanato, dos baños compartidos, comezón de granito, estar familiar, garaje para tres vehículos, tres jardines, parrillero, dependencias de servicio, construcción antisísmica con riastras, entrega inmediata. El precio, 195 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Está buscando comprar un departamento en Pacata Baja, en zona este de Cochoamba. En instantes tengo la mejor alternativa para usted con contacto directo con su propietario. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 200 metros cuadrados de superficie, en Pacata Baja. El departamento cuenta con muebles empotrados en escritorio, dormitorios, sala comedor, parrillero, baños y hall. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, dos escritorios, dos baños con hidromasajes, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario y mesón, ambiente de living comedor, con bar, garaje techado con baunera, dos patios, parrillero techado. El precio, 119 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. No importa en qué zona en particular esté ubicada su oferta de inmueble en venta anticrático o arquil, si está en Sacaba, está en el centro de la ciudad de Cochoamba, más si está en zona norte, en zona oeste, no importa en qué lugar, podemos publicitar su oferta siempre y cuando esté ubicada en el departamento de Cochoamba. Llámenos al 4664-664 o al número celular 764-56617. Queremos ayudarla, queremos ayudarlo a usted a poder vender su inmueble sin ningún tipo de intervención a partir de esta publicidad efectiva, por internet y por televisión. Llegamos hasta Potosí a través de Católica TV, un saludo cordial hasta allá, un saludo también hasta Oruro, a través de Telefuturo, nos utiliza muchas personas que requieren conocer información de este tipo, mucha gente que vive en Potosí y en Oruro, que desea venir a vivir a Cochoamba, están buscando ofertas de inmuebles para poder adquirir y su oferta puede llegar hasta la asunto de muchas personas en Potosí, en Oruro y en Cochoamba por televisión. Incluye su oferta, Llámenos al 4664-664. Esta vez la ubicación que ya collo y sacaba son ofertas de lotes en venta con contacto directo con sus propietarios. Oferta de lotes en venta en El Paso, Mozo Rancho, con superficie extensa de 3,089 metros cuadrados, con 22 metros de frente y 140 metros de fondo. Existe transporte público por la zona, terreno ideal para agricultura o granja. Cerca al lote, cancha polifuncional. Por la zona existen todos los servicios. Los documentos de este lote están al día. Terreno en venta en El Paso, Mozo Rancho. El precio de este lote en venta es de 83 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de lote en venta próximo a la Avenida Villazón, en inmediaciones de la Tranca Guayani, con superficie de 812 metros cuadrados, completamente amurallado con materiales de primera. Por la zona existen los servicios básicos. El servicio básico de agua potable existe las 24 horas del día por el lugar. Lote urbano en venta, próximo al lote Jardín de Niños y Escuela. Acceso a transporte público a una cuadra del lote. Se acepta financiamiento bancario. Documentos al día. El precio, 93 mil dólares. Negociable. Para más información, comuníquese con el propietario. Si desea venir en zona centro de la Yacta, tengo para usted una muy buena alternativa, una casa en venta. Cerca al Hospital Vietma, tenemos una oferta con contacto directo con su propietario. Veamos por favor. Oferta de casa en venta en buen estado, de dos plantas, con 230 metros cuadrados construidos. Sobre la calle Aurelio Melén, casa próxima a la Aniceto Arce y Papa Paulo, en inmediaciones del Hospital Vietma. Cuenta con una suite con ropero empotrado. El piso es de parquet. Cuatro dormitorios con balcón y ropero empotrado cada uno de ellos. El piso es de machimbre. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, comedor de diario y despensa. Dos baños compartidos con box de ducha. Living comedor. Cuenta con elegantes gradas de mármol. Garaje techado. Jardín. Piscina de 8 por 5 metros. Patio. Además, un departamento auxiliar con tres dormitorios y dependencias. A dos cuadras de la casa, parque Inca Coyo, mercado y colegios de prestigio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 240 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. En breves instantes, le presento una casa en zona oeste a la venta. En inmediaciones de la avenida Perú y Tadeo Aenque, es una oferta que llega así en imágenes y con contacto directo con su propietario. Veamos, por favor. Oferta de casa a la venta por motivo urgente de salud. Sobre un terreno amplio de 460 metros cuadrados, de dos plantas, a una cuadra de la avenida Tadeo Aenque, en muy buena ubicación. Cerca de casa, supermercado, canchas polideportivas y colegios. Cuenta con una suite con ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina, escritorio, garaje techado para cuatro vehículos, patio, jardín, tienda hacia la calle. Además, cuenta con un departamento auxiliar. Por motivo de salud, se vende con urgencia esta casa. A la primera oferta. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Para cerrar la entrega de hoy, sábado 30 de mayo de 2015, los dejo con una última oferta. Es un loto ubicado cerca a la Universidad Buda Bolsuna Este de Cochoamba. Revisamos esta oferta y, por supuesto, la invitación siempre está presente para que visite nuestra página en Internet las 24 horas del día. En cualquier momento, visite www.made.com.bo y también sintonice MADE. Revisa de imógenes clasificados. Nuestro reencuentro el día lunes. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un bonito resto de jornada. Gracias, permiso. Lote urbano en venta. Cerca a la Uda Bol. Próximo a la Avenida Villazón. Con superficie de 264 metros cuadrados. Ideal para construir su casa. Con 12 metros de frente. Se acepta financiamiento bancario. El precio de esta oferta. 22 mil dólares. Para más información, tome contacto con MADE Bienes Raíces. Con mucho gusto lo atenderemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!